Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora voy hasta Nueva York, en Estados Unidos, para conocer el último reporte del clima en aquel país. Ángela González, vuelco contigo, adelante. Hola, Yuri, muy buenas tardes. Pues sí, a pocas semanas de que comience la primavera, pues una potente tormenta hibernar azotó a varios estados de la franja atlántica del interior de Estados Unidos. Y es que sucedió que muchos hasta quedaron atrapados en las carreteras por hasta 14 horas, como sucedió en Kentucky antes de poder ser rescatados, y esto fue debido a la fuerte nevada y es que cerca de 94 millones de personas permanecen bajo alerta por estas condiciones climáticas que al menos ya deja a una persona muerta como consecuencia de este temporal. Se comentó que en algunos lugares se registró hasta medio metro de nieve que cayó en algunas zonas y esto pues obligó a los gobiernos de al menos cuatro estados a declarar el estado de emergencia y estos efectos de mal clima se hicieron también en los aeropuertos que registraron cerca de 4.300 vuelos cancelados. Y es que, Yuri, te comento que esta nevada fue seguida por una ola de frío que deja en algunas áreas capas de estar 3 centímetros de hielo, algo que resulta muy peligroso para caminar y conducir en las carreteras, por lo que las autoridades mantienen la detencia por el mal clima y le piden a la gente de nuevo que si no tienen que salir, pues no lo hagan y que si necesitan movilizarse, si es posible que lo hagan a través del transporte público. Se teme que esta acumulación de hielo pueda causar apagones masivos, mientras tanto te comento que una vez que supera esta ola de frío la próxima semana podrían empezar a comenzar a sentirse temperaturas menos frías y que ojalá esta sea la última tormenta significativa de este invierno 2015 que marca récord por ser el más frío, por lo menos desde los años 30. Pues ahí está en efecto, ha sido un invierno particularmente impredecible y también sorpresivo y seguramente en muchas ocasiones y en muchas tardes y noches allá en la costa este de Estados Unidos, pues no del todo deseado, ¿no? Para nada, Yuri, este último temporal incluso está afectando a Estados Unidos, hasta la Florida, que nunca habían visto temperaturas no tan bajas como se sienten aquí en el noreste de los Estados Unidos, pero sí, como dice tú, se ha sorprendido y que a muchos han tomado de sorpresa y sin estar preparados. Gracias, Ángela. Cualquier cosa, volvemos contigo hasta Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuri. Y en Bosnia... Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.